¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos de Vichurro Show Plebes, bienvenidos a un nuevo video, este, el día de hoy pues ya pasé aquí por mi compa el Ramonchis Plebes, el día de hoy venimos acá, pues yo me dejé venir de la casa, ¿no? y pasé aquí por mi compa el Ramonchis ¿Por qué? Porque vamos a la casa del Yossi a cumplir como que una misión Vamos a hacer, sí, sí, a huevo Ahorita la vamos a hacer de... De enfermero, de todo De niñero y de todo Porque te cuida un niño Simón, da cuenta, da cuenta De la misma chingada Da cuenta, el Yossi está peor que un niño, un pueblo batalloso y la chingada Entonces, lo que vamos a hacer, plebes, vamos a pasar 24 horas con el Yossi, quiera o no quiera Porque pues así como anda, no es de que nos vaya a agarrar y diga, ah, sálganse y nos vaya a aventar y nada de eso Se tiene que aguantar, pues se tiene que aguantar, los que ya vieron en el video anterior Saben por qué vamos a cuidar al Yossi, pues, por qué vamos a estar ahí, por qué trae un problemilla, lo operaron y todo eso Pero bueno, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar el día de descanso a la Yaren, que es la que ha estado al pendiente ahí ¿Cuántos días duró ahí en la clínica? ¿Como dos días o dos días y medio, güey? Casi tres días Sí, lo que lo daban de alta Simón, entonces la Yaren fue la que estuvo allá al pendiente de él, cuidándole y todo eso Y todavía acá en su casa, los sigue cuidando, pues, obvio, no, pues, bien juntos Pero vamos a darle como que un día de descanso y nos vamos a encargar nosotros de eso ¿Sabes cocinar tú, güey? Sí, más o menos, güey Se me quema la sopa, pero sale, pero sale Está comible, está comible Se come, se matica, se matica Pues ahorita la vamos a hacer como ya dijo el Ramón, de cocinero, de chacho, de niñero, de todo, de todo Vamos a estar, pues, ahí en la casa del Yossi El Yossi, pues, casi no se puede mover por la herida, la operación que trae Entonces nosotros nos vamos a encargar de atenderlo, pues, más que nada Donde no nos pida que lo bañemos, porque ahí sí tú lo vas a tener que bañar ¿O con nuestro empajo de hierro? Con nuestro empajo de hierro lo voy a lavar y lo Le tallamos el buchón, güey Yo decía el buchi, Ramón, tú te agarraste por otro lado, güey Ay, pues, tú talla lo que tú quieras, estimadamente Bueno, plebes, pues, nomás vamos a bajar aquí en la tiendida, compro un agua y ahorita nos jalamos para la casa del Yossi Vámonos Plebes, ¿qué creen a la vez? ¿qué creen? El Ramón me piso un pavo, güey, a la verga ¡Ah, ja, ja, ja! Me gusta esto, güey El Ramón, plebes, hace poquito andaba como que desgarrado de las piernas, no sé qué ¿Qué te pasó, güey? No, pues, anda de los higuitos, güey Es que el señor, desde que miró que al Yossi lo operaron, pues, pensó que fue porque está gordito Y entonces este güey pensó que fue por eso y se asustó y empezó a ir al gimnasio en chingada Sí, güey, para aplicarme, alimentarme bien, güey, porque si era esta pancita que traigo, güey Siento que el corazón se me va a salir, güey, te lo juro, güey ¡Hala, güey! Ay, estás yendo y que ya te alivianaste de eso Ya, ya me aliviané, güey, pura pastillita y no metiéndole tanto peso, güey Y en gato, al rato te vamos a mirar bien mamado, güey, más o menos así como el Beto Sierra Un pinche brazo, no, con un brazo como Lomero Simpson, así bien mamado nomás Ese vato tiene los brazos llenos de ebola, güey Bueno, todo el cuerpo está en una ebola, güey Estoy metiendo una putiza y así quedó Ah, como que quedó hinchado, güey Quedó hinchado No, yo no voy a bajar la panza y nada No, compa, Beto Sierra, si mira este video Saludos Si te creo que lo vea este Obama, güey, pero en Beto Sierra no Ah, pues si lo mira, pues saludos Si no lo mira Disney También, mira Bueno, ya llegamos aquí a la casa de Yossi Entonces, vamos a cumplir la misión Vámonos ¡Yossi! ¡Apucho! 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 ¡Yossi! ¡Apucho! ¡Apucho! ¿Qué pasa? ¿Yossi? Me dices tú, Ruyo ¿Eh? ¿También el cuarto? Me dices tú, Ruyo Que venimos a levantarlo ¡Apucho! ¡Gatuda! ¡Ey, no! Te queremos proponer algo ¡Apucho! 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 Es que queremos proponerte algo ¿Qué? Como tú ya lo cuidaste dos días, tres, ¿no? ¿Cuántos días van? Como tres Ya ni sé Menos como cinco Menos como cinco Que nosotros venimos a cuidarlo ahora, pues Por todo un día Cuidarlo por todo un día Estamos al día libre Nosotros le vamos a dar comida Me van a dar descanso y todo Sí, tú tómate el día libre Tú, hijita Va, güey Que descanse, ya El Ramón ya me dijo que se la rifa para cocinar y todo Esa madre Cocino en todo Ah, bueno No, pero no, no ¿Qué? Estabas le hicieron peradas No le van a hacer nada No, no, porque te estamos diciendo que lo vamos a cuidar No le vamos a hacer algo Ni que nosotros fuéramos así de manchados, va Está bien que tenga tres oyes para cuacanica Pero no le vamos a hacer nada Al divertirla, güey No, pues No, es que nosotros nomás vamos a estar ahí al pendiente ¿Pues está dormido o qué está haciendo? Pues no, no sé Ay, no me he ido a revisarlo ahorita, pero Bueno, ahorita nosotros vamos a estar allí Y lo que él ocupe, nosotros se lo vamos a hacer, pues Bueno, no todo, porque va No, nada más limpieza Lo tiene que llevar al baño Y le tienes que ir limpiando su ojillito Le ponemos una cubeta ahí Que cague en la cubeta, a ver Ah, y le tienes que limpiar el cundillo Ay, Ramón, el Ramón tiene la mano más suavecita Ingaste, humad, lo vas hinchar más a la vez Va a parecer puente por cada bollo tirando agua a la vez Ah, bueno No, pero Simón, sí la vamos a cuidar Nosotros sabemos que esa madre Sí, para que tú, no sé Te vayas a descansar Ay, aquí ahora se ocupa que, que, que Pues como que ahora no No, pues mañana te avisamos nosotros Ah, mañana Sí, mon Ah, eso no me quiero O no, pues si quieres te vienes No, si quieres te vienes y tú te acuestas, pues Sí, o no sé dónde Nos van a quedar ustedes con él Sí, mon Bueno Salados 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 Vamos a la misión A los que venimos A la bestia, ¿dónde está el güey? A la bestia, vamos entonces Es que no más cuídenlo, eh ¿Eh? Que lo cuiden bien Sí, ahorita nos lo vamos a llevar a pistejar a una cantina Hasta dónde la vas a meter Hasta aquí Al revés No, hasta aquí para que me deje un pasito para mí Está abierta No se ve nada Ya, güey, no se habla de mallado No se morió la mano No se levantó Vente, vente el foco Vente, vente Vente el foco Vente el foco Acá A ver, prende el foco para que no haya ruido Porque no se despierte Está dormido Hey, hey, Ramón Ven, ven, ven Apágalo, apágalo, ven Apágalo, apágalo Ven, ven, ven Así es, así es Leves, pues el dios está dormido La Yarin ya se fue Con quien dice ya nos quedamos a cargo nosotros Ya es nuestro Ya es nuestro el dios Entonces Hoy ya vemos en el cuarto que está dormido Descansando Pobrecito Y si empezamos a hacerle maldad ¿Te acuerdas en el 24 que hicimos que el que se arma pierde? Que te pintaron la cara de negro Que ni cuenta te hice hasta que llegaste a tu casa Lo pintamos ¿Qué? Yo lo pintamos Te vas a cobrar algo aquí Leves, pues ahorita Jálate la tienda Y compra una chinola ¿Chinola? Sí, pues pintura negra ¿La mano? Sí, la mano O lo que te ocurra para hacerle ahí ahorita que está dormido Leves, estamos a ver qué le hacemos Lo que se nos ocurra Y pues sigan viendo ahí Bueno, pues aquí vengo a comprar la chinolita Para pintar en la carita al Yossi Vamos a dejar negro Más negro que mi fundillo ¿Cuánto le debo, jefe? 15 pesos 15 baros Ahí le van ¿No la vamos a acabar ahorita? Voy a pintar la morra Sí, yo no, no, eh Y eso Ándale, jefe, gracias Bueno, pues aquí compré la chinolita Vamos a pintar la cara al Yossi Y lo vamos a dejar bien prietito, Rosita No se lo pierda ¿De nubes? ¿De nubes de pollo? Para que no se encuentre Eso era como maravilloso Está bien rogado Está bien rogado el tanto pinche medicamento que ha tomado Sí, güey Es que sí le da un medicamento fuerte, güey Sí le da un poco Bueno, pues hay que pintarlo antes que despierte Plebes Este, ya llegó el chavalo que anda aquí trabajando Poniendo las puertas y eso La Yaren ahorita antes de irse nos dijo que iba a venir Venga, me refiero Digo, me refiero Sí le doy Lo que pienses que soy el sexto Parece que está muerto No, le voy a empanejar todavía Adelante Gracias. Con eso. Con eso. ¿Qué rollo? ¿Qué chau? Estas son las mañanitas que cantan ¿Qué pedo, güey? ¿Qué chavo? ¿La llave? ¿Eh? Estamos a platicar con usted en pedo, güey Resulta que como la llaren, güey Ya te he cuidado, güey Ya te he cuidado todos estos días que has estado acá Moribundo, pues Entonces, el Ramón se nos ocurrió Al Ramón y a mí se nos ocurrió la idea de darle el día de descanso, güey Sí, güey ¿Dónde está? ¿En serio? Nosotros vamos a hacer todo lo que haces, güey Sí, vamos, güey Nos vamos a quedar aquí 24 horas cuidándote, güey 24 horas aquí ¡Qué pendejo! 24 horas, güey, sí que no nos extraña Ya se fue a la llaren, ¿no? Sí, güey, pero se fue aquí con una tía que vive aquí cerca No sé con quién chingada No sé cómo la mencionó ¿Qué le hicieron? Pero no, pues le dijimos que nos íbamos a quedar aquí, pues A cuidarte, que el Ramón sabe cocinar, dice, güey Bueno, vamos mucho, pero, güey No puedo comer muchas cosas, güey ¿Qué? ¿Pura lechuga? Ah, la lechuga me sale bien más chino, güey ¿Pura comida? Ah, ¿te sale bien más chino la lechuga? Sí, güey, la partida y nada Alá, bien, eh, güey, ¿y qué pedo? ¿Cómo vas con esa madre? Bueno, bien, güey, ya me quité los parches, güey Ah, no va a ver, neta Sí, güey, chico Es que, güey, la cinta La cinta me... ¿Eh? Güey, ese hoyo te quedó bien grande, güey Ah, no, la chichida Tiene un moretón Es que, güey, me lo tengo que quitar porque se me secaron, güey Porque me estaba quemando la cinta Sí, man Me estaba quemando bien más chino, güey Sí, pues ya con el parche no deja que... Sí, güey, ¿te vas a trabajar a ver, güey? Sí, güey ¿Y tú qué pedo con la chichida, todavía? Eh, viejo, pues, eh ¿Para creer que te iba a esperar que te alivianara de la pichis? La imposición que te hiciste ¿Le debió un mariachi, güey? No, le doy yo, pero... No, hombre, le hablé al Ramón, loco Y que porque fue al gimnasio Y que se desgarró las patas y no sé qué Pero ahí la anda haciendo de Beto Sierra, güey ¿Ahí anda haciendo de Beto Sierra? Yo estaba haciendo pésas en la chingada Una barrita, güey Se paró una muchacha y la chingada Y siete barras, güey Güey, güey, güey Güey, güey, güey Cuando derro la barra, la chingada Eh, dale un barra o qué, para hacer un pantalón ¿Qué? Un pantalón para ponerle... ¿A mí, chuca? Sí, pues, yo... A ver, no hagas tomar la cuica No, no... Quita la cuica, kita la cuica, kita la cuica ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Me vamos a salir entonces luego Estas fichas, la bebé Pues qué rollo, plebes Hoy nos encontramos en una nueva sección De Servichurro Show La sección de Cocina con Ramón, ching ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? ¿Qué se les toca? No, pues no sé Tú dijiste que sabías cocinar, güey Y aquí él está pidiendo comida Vamos a preparar un sándwich especial Para el compa ¿Qué van a hacer? Te vamos a hacer una comida, güey Tiene que ser comida sana y saludable, güey Por esa madre, pues, no puedes comer cualquier cosa No, pues, no, eh, güey, nomás no me hagan Bueno, pues, no, no, con mucho grasa, no, pues No, no, te vamos a hacer un sándwich, güey, o sea Con... Ay, ¿te haces pan? Pan mismo Ahí están arriba las cosas, güey, pan y esa madre Ah, un cereal, no es lo que quieran, lo que quieran Oh, un sándwich, sí, un sándwich, sí, un sándwich, sí, un sándwich, me dijeron Sí, amor Jálate, pues, Ramón, chis Bueno, para empezar, vamos a buscar las cosas, güey El panecito Ahí está el pan Uh, loco, yo te iba a pedir un sándwich Apenas va a salir uno Mira, mira Mira, mira Mira, es bella Le echamos la paniza La paniza ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Le echamos la paniza Le echamos la jamoniza ¡Que chille! ¡Que chille! ¿Con qué nos vamos a pasar de... ¡Oh! Una suñita Mira, internacional Romano ¿A quién se metió en los baños? Yo me voy a dar cuenta ¡Gracias! ¿Qué pedo? ¿Qué? Guay, mamá, ¿qué me hicieron, merga, güey? ¿Qué, gara? Sí, güey ¿Qué? ¿Qué me hicieron, perra? ¿Cómo? ¿Qué te hicieron? Pues esa madre, wey, así te sale el morete, wey Por la operación que trae, wey ¿A qué hora me brindaron, wey? Te son manchas que te salen, wey Por el medicamento que estás tomando No puedes hacer coraje, wey Pues no te enojes, si no puedes hacer coraje, no te enojes Esa madre es como del aire, wey Como que se te hace mojo, wey ¿A que sí? Sí, wey, pasas todo el día contando en aire, wey Sí, wey, esa madre son como las secuelas Las secuelas Las secuelas, las secuelas Eh, no, no mames, wey, ya, déjase mamada, wey Ya, pues, límpiate, estamos a hacer aquí Bueno Lechuguita, wey Lechuguita Internacional Pero no tengo por qué ¿Por qué? Romana La mamá Tenemos aquí, amigos, pan bling Pan blingco Pan blingbo Pan blanco Tenemos jamoncillo Lechuga internacional Ya dijo el compa Ramoncis Porque es lechuga romana Este jamón no es de pavo No es de pavo, es del yoti Es del yoti Es del yoti Gatuan Continando con humor Con su, ah, huevo, eh Nomás faltó quien quiera ¡Perejila! ¿Qué vaso? Cuchillo, ahí, wey, me cajón chillo Jálate a la bestia Como estas manos no se quitan, valen pura verga Ah, ni que tiene que haber tatuado, no se es mamón No tiene que ir, doctor Está bien, así no me acuerdo No, 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 no Pues sí, eh ¿Qué crees que es el Ramonchi? ¿Te dije el Ramonchi? Allá, como sushi Con un pedazo de dedo y todo el pedo ¿Cómo lo hace de verga? ¿Cuántas las cosas no? No, mamá, verga No, no salió Te vieron a la galleta con una vergüiza Tirando el tomate Ya quiero ver los comentarios Tiraron el tomate Muchos niños que no tienen que comer Y todo eso Porque no saben que pues este niño Este verga me va a dar un pinche saldo de puro tomate Uy, Ramon, no mames, güey ¿Vas a hacer una ensalada de tomate o qué? No, no, para que mames No te comemos hasta ahí, va Ah, o tienes que comer fruta de verdura Eh, güey, ya, puro, mamá Me van a estar cagando, güey ¿Qué me llevan, güey? No mames, pues si ahorita fuiste solo Sí, pero como nada Ah, te tienen que agarrar para que te sientas acá, o qué Ahí sí, güey Pues dice el señor allá que anda chambeando Que te haga un paro, güey ¿Se honor, Ramonchi? Sí Y bueno, amigos, pues ya tenemos aquí todos los ingredientes Para hacerle el sándwich al Yossi Entonces vamos a preparar este delicioso gourmet Esto ni, ni el, ¿cómo se llama ese güey? ¿Qué es así? Ni ese güey te lo prepara Ni ese, ni el sabor del chef Ni el master chef lo prepara Entonces vamos a preparar este sándwich Y nos vamos con unas tomas épicas en 3, 2, 1 ¡Vámonos! Entonces ya quedó listo el sándwich Sean Ramonchi Oye Le voy a echar sal Échale, échale, pero machín sal ¿Machín? Machín, sí, para que cuando lo muerda Ya la ve, que esté bien salado Sí, 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 dale, dale Ahí, ahí está la sal en esa, en esa puerta No, pero ahí se va a dar cuenta Porque se va a mojar el pan Puede ser pan ese Mira, ya se, ya, ya Le sirve un vaso con agua Y échale esa madre Al sándwich échale sal Y de nuevo Sí, sí, sí Entonces échale sal Primero échale sal Gato, madre Las piedronas Échale más, échale más Ay, con eso, ay, con eso Ya Es mamás Ya Sí, pues échale agua Échale agua con vinagre Se va a poner bien salado Sí, pero ya con el agua No va a pesar tanto, güey Nomás va a quedar el sabor Ahí está, ahí está, ahí está Ya con eso Puta madre Ay, güey, qué culero Pero ahorita se vuela, ahorita se vuela Acá Están muy con sal Salado de más Y vinagre acá Este lado Aquel anda cagando todavía, güey Y el baño no tiene puerta A la vez, güey No mames a la vida Vamos a matar Ay, güey Aquel está cagando Y el baño no tiene puerta todavía, güey No escuchaba nada No sé Oye, ¿a qué le puse la puerta al vato? No sé, güey, nos están limpiando No sé, pero ahí deja esa madre, polita que venga Voy a limpiar la mesa Para que coma a gusto Nosotros nos íbamos a quedar a cargo del muchacho Entonces Se me están tocando, güey Nomás que me acuerdo de lo que cae No, yo no lo tengo Así va a ser mi chico Sí, se te enfrija el sándwich, loco Ahí viene el niño Ahí viene el niño Aquí porque no nos estira mucho Sí, vele al niño Yo voy el, yo voy el No, 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 no Pues sí Ya Vienes en presentación, compa Para el sándwich Esa receta, güey, está acabado Entonces Ramonchi debería poner un negocio acá de De sándwichitos, papi Sándwiches acá, licuados y acá y allá Por Monchi Se ve antojable, güey, el jamoncito Que no seas cochillino, güey Que pedo, que tiene Lechuga, tomate y jamón Lechuga, tomate, furia ¿Qué tiene? Le echaron sal, aculejo Se le pasó la mano, güey Enjuágate, enjuágate la boca, güey A la virgen, no mames No mames, güey No ¿Qué pedo? No te gustó ¿No te gustó? No, valen verga, güey A la virgen No, se mamaron a la justicia, güey Que penchi cochinero trae, loco Ya no te volvió a matar nada, eh No, güey, no mames, güey Déjala, llaren que se ven, güey No, no mames, güey ¿Qué es la de los jugantes? me distraje yo no mames que pues si yo no mato y grabando el ramón fue el que según dijo que sabía cocinar y la neta que culero huele esa madre si güey si veras pero esa madre si te lo hubieras tomado te limpia por dentro güey te limpia va ya no tiene a la bestia güey no mames a la bestia güey no te gustó para no hacerte nada el ramón si ya güey a mí me gusta el vinagre malagradecido vayan a cenar a la verga güey eh güey eh güey Romo esta enfermo el plebe güey no me pega un pollo porque jamás así no puedo nada que no puedo hacer pues te agarra a la verga te agarra y te encinto a la verga otra vez otra vez otra vez acuérdate a la verga que si esta madre un viaje un viaje pesado un viaje pesado esta chira ya no me dio neta es cómica o que si se come esta güey este no esta bien perra esa güey este es el fin esta perra esa entonces si neta el humor esta muy pendejo vente por favor los plebes no me van a cuidar ya no los plebes y ahorita me dieron un pinche sandwich con sal y luego también me dieron agua de vinagre y él me va a hacer daño vente por favor no pues es que no malamente lo dejaste cuidándome aquí no pues no quiero saber si te quedas con el teléfono que estaba con el teléfono pues si pero tu vente vente por favor vente por favor vente por favor vente por favor seas mamón güey te estamos cuidando bien loco cuélgale cuélgale la chica cuélgale no te vengas lloren vente 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 no Es que si no puedo hacer coraje Pues es que no hace coraje porque quiere No es que no No es que coraje pues Si no que digo yo ¿Pues es que me trajo la verga? Eso te enfermas por corajoso Eso pero para que te encabronas Gracias ¿Qué te hicieron o qué? El Ramón aquí anda con sus cosas ¿Qué? Vente por favor ¿Por qué? Si va a Toriña a la verga Ahora si ocupo quien me defienda a la verga ¿Qué te hicieron o qué? Estos vergas me dijeron El Ramón me hizo un sal Se arreglamos los planes Ramón El Ramón me hizo un pinche sal Con un chingo de sal Y este verga me dio vinagre Se me hace Y lo bonita que tengo Te fuiste se me hace No sé si fuiste tú Porque no me han dicho ¿Quién me pintó la cara en negro? No, yo no fui ¿Verdad que sí fue con ellos? Sí, fue con ellos Nosotros no somos tan machados Como para pintarte la cara Te podemos dar sal Te podemos dar sal y vinagre Pero ya pintarte la cara ¿Tú me crees capaz a mí de pintarte la cara? Sí Sí No, eso no No, mentira mi amor Mentira, mentira 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 Ya me voy No, no te vayas No, no te vayas 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 ¿Qué le hicimos? No le creas Hasta le hicimos de comer Malagradecido loco Que no fuera Malagradecido Entonces no ha comido No quiso comer Guañoso Guañoso Quería coca y mejor le di vinagre Oiga, la coca le hace daño Qué culero Entonces ya no va a querer que te cuidamos No Guañoso Ya que te mejor hablamos a la vez Ya, dale este vato, Gua, Ramón Cómeme bien, lo quiero mucho Está corriendo No, a la vez, porque Quedarse aquí es un peligro a ustedes a la vez Ni en la yoneta vas a hacer ese sándwich, güey Vas a la vez Chable, güey No, no, ni pedo, güey Aparte, güey, no Yo no vuelvo a venir, güey, a cuidarte, güey Pues ni pedo, Ramón, sí No le gusta mi sándwich, güey Aborte en misión Aborte El que va a abortar va a ser aquel, a la vez No se lo iba a comer, pues Porque si estaba bien salado Y luego, pues, el vinagre y todo eso Pero bueno, amigos Pues si les gustó el video Yo sé que muchos van a decir Ey, aquel vato está enfermo No pueden hacer eso Pero, pues, son bromitas leves, pues No, no, no No quisimos ver tan manchados, ¿verdad? No, güey Y para no perder la costumbre, güey Sí, sí, porque Quieras o no, te entra la coquillita, güey Sí, güey O como que uno no puede estar a gusto, güey No, güey Si no se me pinche A la verga Bueno, amigos Pues si les gustó el video Denle machín, like Coméntenle qué les pareció Y, pues, no sé Apoyando a los cevichurros show A nosotros le vamos a estar dando contenido bueno, compad A huevo Y más ahorita ya que llega el rato Ya que se alivian este bando Pues va a empezar como que La trifulca Se va a armar una guerrilla Una guerrilla buena Pues sin más que decir, plebes Yo soy el Gris Compa Ramochi Y nos vemos en el próximo video Ajá